...de santificar, enseñar y regir, deseando atender plenamente el buen gobierno de nuestra Diosis y confiando en las cualidades del reverendo don Antonio Jesús Carrasco Cuoteño, de conformidad con el Canon 523, por el presente le nombramos Párroco de Santo Domingo de Guzmán y Rector de la Basílica de la Esperanza de Málaga, cesando como parco de Virgen del Calde de Marbella y de Nuestra Señora de la Encarnación de Ojén. Como cooperador del obispo, unidos en íntima fraternidad sacramental, le ofrezco con expresión de la caridad pastoral mi ayuda y solicitud de Pastor de la Diosis. Espero que la gracia del Espíritu, que a cada cual se le otorga para el provecho común, hará fecunda su entrega al servicio de los hermanos en el nuevo ministerio que le encomiendo. Dado en Málaga, a 26 de junio de 2018, por mandato del excelentísimo y reverentísimo señor obispo, el secretario general canciller. Ahora don Antonio Jesús hará público su juramento. Yo, Antonio Jesús Carrasco Bogotello, al asumir el oficio de párroco de la parroquia de Santo Domingo de Germán, Málaga, prometo guardar siempre, tanto en mis palabras como me expreso y como en mi manera de acruar mi comunión con la Iglesia Católica. Cumpliré con gran diligencia y fraternidad las obligaciones con las que me vinculo a la Iglesia, tanto universal como particular en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio de mi ministerio, que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, guardaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré fielmente, con lo que evitaré y cualquiera doctrinas contra la Iglesia. Seguiré y fomentaré la disciplina contra toda la Iglesia y cumpliré todas las leyes eclesiásticas en especial las contenidas en el Código de Derecho Canónico. Prestaré cristiana obediencia a cuando declaran los factores sagrados como doctores y maestros auténticos de la fe y a cuando dictonen como rectores de la Iglesia y aclararé fielmente a lo mismo Dios y Santo, para que la acción apostólica que debe ejercerse en nombre y con bondad a la Iglesia, se realice siempre en comunión con la misma Iglesia. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.